Y las palmas peruanas arriba, y las palmas peruanas arriba, es así, es el estilo, la calidad, la elegancia y la profesionalidad de Chobanito Ancho, y aquí los chicos sin límites, para ti, para ti, muchachos talentosos, rompiendo fronteras, por tu amor, por tu amor, aunque no quieran tus padres, yo te amare, yo te amare, Desde lejos he venido, por tu amor, por tu amor Aunque no quieran tus padres, yo te amaré, yo te amaré Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque sin tu amor, no puedo más vivir Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque sin tu amor, no puedo más vivir Ay, 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 vamos cuando vienes, siempre adelante Y así, y así te canta Para los varones y mujeres enamorados esta noche Quiero que le gusten cantar a la río, por favor Chalibarás, amigos, todo el mundo ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! Esa chidita, esa chidita, dígame Baila, que baila, así, así Goza, que goza, así, así Baila, que baila, así, así Sírvete, llena, sírvete, llena, por favor Ay, juzgadito de mi amor, porque te vas, porque te vas Y regresar pues a mi lado, te esperaré, te esperaré ¿Cómo dice? Digo el nejito de mi amor, porque te vas, porque te vas Ay, cancinito Y regresar pues a mi lado, te esperaré, te esperaré ¡Ahora! Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque sin tu amor, no puedo más vivir Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque sin tu amor, no puedo más vivir Ay, ay, ay Para ti madrecita mía, Guillermina Paco, siempre por Arequipa Te amaré siempre Aunque pasen los años, te amaré chiquita ¡Otra vez! Porque te quiero amor ¿Por qué? Porque te amo a ti Corazón Porque sin tu amor, no puedo más vivir ¡Otra vez! Porque te quiero amor Te quiero Porque te amo a ti ¿Cómo dice? Porque sin tu amor, no puedo más vivir ¡Y ahora! ¡Eso sí! ¡Nandito! Por aquí las chicas están enamoradas, mírame ¡Ilusionadas! ¡Ilusionadas! ¿De quién? ¿De Luchito? ¿O de su pareja, por favor? ¡Por favor, misilete! ¡O de Gualdito, misilete! ¿Cómo es? ¡Ánima los bracitos del mundo! ¡Misilete! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la chelita? ¡El horrore! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la chelita? ¡Salud, salud! Comadrita Ana Condori ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Salud con esa cervecita! ¡Esa chavita! ¡Toma de Gualdita, de boche y adentro! ¡Toma de Gualdita, de boche! ¡Ahora, Joanita! ¡Ahora, Joanita! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Guáralo! ¡Guáralo! ¡Así! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¿Dónde está el grupo Más Alegre? ¡Más Alegre! ¡El grupo Más Alegre! ¡El grupo Más Alegre! ¡El grupo Machenero! ¡Cantinero, por favor!